Hay gente que cree que se la sabe toda Y se la pasa juzgando sin pensar Que viven en las esquinas murmurando O en la ventana mirando la vida de los demás Hay otros que pagan ritos de la moda Pendientes de cada red social Viven cambiando de luz y hasta de forma Ser diferente es la norma y todos se ven igual De aquí pa' allá, de allá pa' acá En el mismo carrusel vamos a seguir y a bajar De aquí pa' allá, de allá pa' acá En las buenas y en las malas nunca dejes de soñar Hay gente que va bailando por la vida Y nunca se queda en el mismo lugar Hay otros que se la pasan todo el día De la sala a la cocina y son felices igual Hay gente que nunca dice lo que siente Y otros que al mirarte dicen mucho más Hay sonrisas de temor y de alegría Hay pensar y fantasía Siempre luz y oscuridad De aquí pa' allá, de allá pa' acá En el mismo carrusel vamos a subir y a bajar De aquí pa' allá, de allá pa' acá En las buenas y en las malas nunca dejes de soñar La vida va de aquí pa' allá, de allá pa' allá La vida va de aquí pa' allá, de allá pa' acá En las buenas y en las malas sigue pa'lante y muévete La vida va de aquí pa' allá, de allá pa' acá Mira, te sube por aquí, te baja por allá Nunca paré el carrusel de la vida La vida va de aquí pa' allá, de allá pa' acá Que no, 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 no se va a detener Y nos montamos en el carrusel La vida va de aquí pa' allá, de allá pa' acá Tú que crees que te la sabes toda De sabio no tienes na' Soy Mimi, la chinefón mixtura Sube y baja otra vez Todos en el carrusel Yo te lo digo, pero baila, goza a tu manera Sigue guarachando en el carrusel Sube y baja otra vez Súbelo Todos en el carrusel El presidente y el obrero Vienen subiendo y bajando también Sube y baja otra vez Todos en el carrusel Entre que caben cien Todos en el carrusel Todos en el carrusel No hay diferencia de raza Ni de color de piel Todos en el carrusel El que no tiene dinero El que tiene también Todos en el carrusel De aquí pa' allá, de allá pa' acá Que va el carrusel Todos en el carrusel Sigue bailando porque aquí estamos Todos en el carrusel Todos en el carrusel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!